A las 12 del día, muchos trabajadores en el Caribe colombiano disfrutan su tiempo de descanso debajo de la sombra de los árboles para almorzar, dormir o jugar. A las 12 del día, muchos trabajadores en el Caribe colombiano piensan que se fortalecen las relaciones personales y laborales. Con más de 10 años, el árbol de Laurel, ubicado en Barranquilla, en la carrera 41 con calle 71, también le genera sus momentos de humor, alegría y diversión. Según ellos, el mejor día para descansar es el lunes. Gilberto del Gans, Noticiero Televista Gracias. 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 Gracias.